Amados hermanos, en este video, el libro de Guita, San José, Castillo, Tieleman, desde Simajopel. Ahorita nos pasamos, empezamos, así que el evento, bendición, espacial, límite, integrante, la churraja, la hermana Humberto, el hombre, el grupo de Jesús de Dios, en vivo, en todo, en directo, amados hermanos, que churraja, que churraja, que hermano, no, 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 es una historia muy bien. Eso, eso. Ahorita yo no tengo, a más, a estoy, a más de 100 mil pesos, dos�os o menos, pero yo soy, a Naviga, a mí que está tremendo, muy bien los seres humanos gameros deandosamac without flipping a الك betrayal, gracias con nos ¿a terms de carga bwd? Y yo leo, lo integrante con el hermano Papua, el de Isla, Alberto, ese igual, vale el siglo, es que no y va por elization mucho más con el que se está aس Sonic, Es muy super bendecido Es muy lleno En San José Castillo Tielmo En el municipio de Simojovel Así que mi hermano Roberto Hay que echarle ganas En San José Tielmo Seis horas de camino En San José Tielmo Pero la suerte a Dios Paz, Fatel, todo se puede en Cristo Me deja de chilar Y en San José Tielmo 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 Grupo de Dios Roberto Gómez Y su grupo Son de Dios Núñigo En el despeきます Y en San José Tielmo Y en San José Tielmo